El Paso, suave, lento Haz el micrófono para enseñarte un poco de mi talento Un poco de mi labor, amor, ajá, por favor Sensi, papo, en el micrófono, haciéndolo con sabor Dejo un depósito, tengo un propósito De asotear sin chotear Porque Sandy te puede pisotear Estamos aquí, vamos a seguir Y esto no es que tique A todo el copio que hiciste de colar Yo le doy un pique Tú no me puedes ganar, mi pana Tú te fuiste a pique A mi lado lo que pareces es el monito pique Práctico, rútico, rebelde y bacano Sabe que soy hispano, 100% dominicano Sandy te zanqueo, papo, te exequio Mi DJ te noquio Uno, dos, tres, dime si te frikio Estás enfadado, quieres enloquecer Que te estoy demotando a ti Y aquí un poco de lo que sé Un poco de lo que sé Tú no vas a ver este juret a diario Que siempre vas a oír mi letras en la radio Una vez, dos veces O no sé cuántas veces Yo sé que tú te dices en tu mente ¿Y quién es ese? Soy el que relaja, el que te sube y te baja El que contigo se faja, el que te arrebata la faja A las mujeres les fascino, la pongo bien boba Por eso a mí me llaman, en Cipa por Casanova Me piden el teléfono, vamos a comunicarnos Me dicen de dónde eres, le digo dominicano Me llaman, se agita, me piden una cita Porque a por comerse este moreno que excita Es que soy divino, así fue que papo vino Vamos a celebrar con cerveza, ron y vino A disposición pongo mi exposición Que tiene drama y acción, así que dale su posición Un poco de lo que sé yo Un poco de lo que sé, sí Un poco de lo que sé, como Un poco de lo que sé Un poco de lo que sé, yo Un poco de lo que sé, sí Un poco de lo que sé, como Un poco de lo que sé Un poco de lo que sé Volvemos, volvimos, apretó, ajustó, lo vieron, lo vimos, ahora dime si te gustó. San Rosa está buena la canción, ese sí PAPO y Sandy en sí en acción. Paciente, como siempre, sin callar, dominicano. Y mi cadena es un collar, sin rebotar voy loca en el local. Así no lo desqueché y no me puedo equivocar. Así que ven, aprovecha, enciende la mecha. What you step, because we are gonna catch ya. Soy como la bomba, pum, que explotó. Pregunto hay o no hay, me dicen si tu tato. Sé que hay mi obra, aquí los cofres, yo tengo de sobra. A todos los contrincantes yo lo pongo en zozobra. Si vienes a copiarme, pues nada te va a salvar. Contigo puedo cometer un homicidio verbal. Tengo el mapa del terreno, es grande, pleno y llano. Sabe que soy un tipo serio y yo soy un villano. Hago maniobras, también salvaciones. Mi mascota es la Biblia, pero con canciones. Canción que se pegará en España, Rusia y Grecia. Y hasta los cristianos lo ponen en la iglesia. Un poco lo que sé, photo lady, photo man. En el nombre de Zipapu y Sandy griten, amén. Un poco de lo que sé, yo. Un poco de lo que sé, sí. Un poco de lo que sé, sí. Un poco de lo que sé, come on. Un poco de lo que sé. Un poco de lo que sé, sí. Un poco de lo que sé. Un poco de lo que sé, sí. Un poco de lo que sé. Un poco de lo que sé, come on. Un poco de lo que sé. Un poco de lo que sé, sí. Un poco de lo que sé. Un poco de lo que sé, come on. Un poco de lo que sé Un poco de lo que sé Un poco de lo que sé